Bueno Ivana, llegó el día de este encuentro con Carcarañá, ¿cómo lo estás viviendo? Ay, ¿cómo te lo puedo decir Sofino? Estoy fascinada con cada uno de los chicos, lo estamos pasando genial, desde que llegaron bajaron de la combi hasta ahora, no sabes lo que fue el espectáculo infantil, el acuario estaba repleto, la obra de los chicos estuvo increíble, así que Sofino, divertirnos y disfrutar de todo esto que está pasando en este intercambio. Es importante, ¿no? Hacer este tipo de encuentros. Pero por supuesto, verlos, que era lo que realmente te decía el otro día, te comentaba, de ver a los chicos de Carcarañá, entrando en relación con los míos de aquí de Carlos Paz, fueron al centro hoy cuando tuvieron un tiempito, cuando estuvimos en el almuerzo, ayudarlos acá en la puesta, entonces es genial, es genial que puedan intercambiar y que exista esto chicos. Y qué mejor, como siempre digo, que el medio sea el arte para que nos podamos comunicar de esta manera. Bienvenidas a Villa Carlos Paz y cuéntenos cómo están trabajando, cuántos vinieron. Somos como 25 que vinimos, nosotros somos un equipo que trabajamos a la par, aprendemos uno del otro y bueno, vinimos a compartir esta locura que nosotros llamamos que nos gusta, hacer lo que nos gusta, arriba del escenario y abajo también, por supuesto, en esto de comunicarnos, de relacionarnos y de compartir estas experiencias. ¿Primera vez que vienen a Córdoba, a Villa Carlos Paz? Sí, en estas ocasiones y de esta manera sí. ¿Vivieron grandes, chicos, de qué edades? Adultos, adolescentes y niños. Bueno, cuéntanos qué prepararon para ahora. Bueno, nosotros ahora tenemos una obra que en realidad es para toda la familia, pero va más dedicado al público adulto, es un popurrí de musicales, de grandes musicales como Cabaret, Chicago, Los Miserables, bueno, musicales bastante reconocidos. Las letras, si bien utilizamos las canciones, muchos de ellos, pero lo que es texto y libretos son nuestros. ¿Se van cumpliendo esas expectativas que tenían días antes de llegar? Sí, por supuesto, sobrepasaron. La sala con la función anterior de niños estuvo repleta con una respuesta de los chicos que es fabulosa, que venimos trabajando siempre con chicos, obras para chicos, pero la verdad que no nos dejan de sorprender. ¿Hace cuántos años que está formada el grupo de ustedes? Seis años, hace seis años, la mayoría se van sumando de a poquito, pero venimos desde el comienzo, mantenemos por ahí gente que se va y después vuelve por trabajo, porque la verdad que compartimos todas las edades y trabajamos todos juntos, tanto desde los nueve, que es la más pequeña, hasta los cincuenta y pico. No, miento, hay gente que no vino que tiene setenta y pico, no voy a decir nombres ni nada porque nos matan, pero sí. ¿Cómo se preparan para después recibir a Gestos y Muecas? Trabajando muchísimo este tipo de cosas, si bien agradecemos, obviamente, sabemos que los chicos han trabajado un montón, tenemos apoyo de municipalidad, de Carcarañá, pero bueno, no pueden ayudarnos con todo, somos muchos, es un intercambio muy grande, 25 y 40 después, así que, bueno, trabajando para poder recibirlos como corresponde, porque la verdad que nos han recibido, que nos dejaron la vara altísima, ahora hay que retribuir eso, no sé cómo vamos a hacer. Yo lo que quería aclarar, gracias Gaby, que realmente agradecer, Gestos y Muecas agradece al municipio de aquí de Villa Carlos Paz y a la Dirección de Cultura, a Daniel Grana, a la Comisión de Apoyo al Teatro, que nos dieron una mano increíble, bueno, y como dicen las chicas, todo está saliendo excelente y perfecto, gracias a ellos, o sea que agradecer y agradecer. ¡Gracias!